¿Qué tal amigos? Estoy con Mona Álvarez y vamos a hablar de los tres tipos de pulidoras para corregir pintura. Primeramente tenemos el sistema rotativo, tenemos el giro libre y tenemos el giro forzado. Mona, ¿me puedes explicar cuál es la diferencia entre cada una? Claro, mira, aquí tenemos lo que es el giro rotativo. Esta máquina gira en una sola dirección, nos sirve para superficies planas. Con esta máquina tenemos que tener mucho cuidado porque genera demasiado calor y podemos ocasionar daño en nuestra pintura, en nuestra carrocería. Después tenemos nuestro giro orbital. Gira como si gira, casi como gira nuestra mano, es el giro que tiene la máquina, es una máquina muy segura. Es el giro libre. Es el giro libre. Y tercero tenemos lo que es el giro forzado. Yo esta yo la considero que es un híbrido entre la rotativa y la de giro libre. El giro forzado es porque tú al momento de darle vueltas, es forzas, a diferencia del giro libre, que este le das vueltas al disco y empieza a girar. ¿Tú con cuál recomendarías que el cliente empezara si no tiene experiencia? Si es hablando de alguien que no tiene experiencia definitivamente con el giro orbital. ¿Por qué? Porque es una máquina muy segura. Esta máquina cuando la estás trabajando y no la tienes bien plana en la superficie, hace un movimiento estático. Entonces, aparte de ser el seguro, te está diciendo que no estás usando bien la máquina. Ok. Entonces no corres riesgo. Ok amigos, pero eso no significa que no puede quemar la pintura o que no puede hacer daños. O sea, sigue siendo una máquina, es la menos agresiva tal vez en cuanto al sistema, pero sigue siendo una máquina de corrección. También algo que hemos experimentado también tú y yo, Mona, es de que nosotros hemos tenido los tres sistemas y hemos tenido carros en donde el rotativo no le hace nada, metemos giro libre y corta la superficie o la pule de manera excelente y viceversa, en donde el giro libre no hace mucho y el rotativo sí. Sí. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Realmente, conforme vayan avanzando con la práctica, nosotros recomendamos que tengan los tres tipos de sistemas. Si empiezan, si van empezando, sería, recomendamos el giro libre por seguridad y por la línea de aprendizaje, la curva de aprendizaje que con la rotativa es mucha, tienes que tener mucha experiencia, saber manejarla porque esto hasta te puede jalar la mano, ¿no? O sea, es muy peligroso. Pues bueno amigos, entonces en resumen, tenemos tres tipos de sistemas en pulidoras para colección de pintura, que es el rotativo, el giro libre y el giro forzado. Bueno amigos, díganos, ¿cuál ha sido su experiencia con alguno de estos tres sistemas? Sí, y escríbanos sus dudas y comentarios. Hasta la próxima.